La gatita volvió a casa. Zully Saenz regresó a Esto es Guerra después de haberse sometido a una pequeña operación. Se llevó una grata sorpresa al conocer los cambios en el reality. Es como haber vuelto a revivir el triunfo de las mujeres del año pasado. Imagínate, no me esperé en realidad regresar al programa y tener puesto este uniforme de las mujeres. Tanto cariño le tengo. He luchado tanto el año pasado por el triunfo de las mujeres que lo ganamos. Ojo, ganamos las mujeres el año pasado y ahora lo estoy pasando súper bien. Con toda mi familia de Estudiarra que la extrañaba un montón. La guerrera y su bebé se encuentran en perfecto estado de salud. A pesar que se ha sometido a varias ecografías, aún no ha podido enterarse del sexo de su bebé. Ya cuenta las horas para conocer si será hombrecito o mujercita. Mi bebito está grande, sigue creciendo un montón. Muero por saber ya si es hombre o mujer. Prontito ya yo creo que en la siguiente semana ya no falta nada ya para poder saber. Pero no me, no me, no sé, es medio tímido, tímida porque no quiere salir con fuerza. Mira, está ahí, pero está, está grande. Me han dicho que mire como 17 centímetros. Pero no sale todavía. No, no sé, está por ahí escondidita en mi barrita, no sé, no sé. Que sea lo que Dios quiera. Yo, como es el primer bebé, en verdad puede ser hombrecito o mujercita. En la segunda o en la segunda sí la voy a luchar porque quiero la parejita. Pero lo importante es que Diosito me lo mande sanito o sanita, es lo que más anhela, ¿no? Pero yo estoy emocionada porque muero por comprarle ya todas las cosas. Y para eso quiero saber si es hombrecito o mujercita. La íntima de la elegantísima Adeli Madrid aplaude que su amiga y Viviana Rivas Plata hayan fumado al fin la pipa de la paz después de tantos dimes y diretes. Me parece súper bien, justamente me comentó eso de que había climados perezas, inclusive han conversado muy bien y es lo mejor. Yo siempre lo he dicho, el pasado pisado y cuando uno es feliz en el momento no tiene por qué guardar ningún rencor. Así que la felicito a las dos por haber fumado la pipa de la paz.